Regla número uno. Trabaja en ti, por ti y para ti. Cuando haces esto eres más atractivo. A ver compás, regla número dos. Necesitas en todo momento estarte ligando mínimo a tres morras. ¿Por qué? Porque así no te vas toda tu atención sobre una y si se va toda tu atención sobre una es cuando te vuelves intenso, necesitado, clingy y las morras se dan cuenta de eso. En cambio si tienes tres o más, ojo, es mínimo tres. Si tienes más, pues puedes dividir tu atención y puedes dejarlas que te extrañen. El proceso importante aquí es que ven lo valioso y luego te vas para que ellas generen fantasías con lo valioso. Es mucho más poderosa la fantasía que cualquier cosa que ustedes les puedan decir. No les digan nada. Proyecten y aléjense. Se acercan, se alejan. El juego siempre va a ser me acerco, me alejo. La atención nunca se regala. Nunca. Ningún tipo de atención. Llámense likes, llámense regalos, llámense llevadas a salir, lo que sea. La atención nunca se regala. La atención se la tienen que ganar y uno la dosifica. La atención se dosifica. Regla número cuatro. Aprende a decir que no. A las morras les encanta que les digas que no. ¿No? Díganles que no. No. No quiero. Vamos a ver nostalgia. No, no puedo. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ver esta película, ¿no? Vamos a ver esta película. Les va a cagar. A las morras les caga eso. Y les encanta. Justo. El chiste es que dejen de tratar de ser sus amigos. Dejen de tratar de caerles bien. No les caigan bien. El chiste, lo que estamos trabajando, acuérdense, es que estamos trabajando por la atracción. No por la aceptación. Número cinco. Manténganse ocupados. Manténganse ocupados. Un hombre ocupado es mil veces más atractivo que un hombre que siempre tiene tiempo. Manténganse, aunque sea inventado, o sea, aunque se la pasen jugando play. Manténganse ocupados. No contesten el celular a la primera. A veces pasan dos días, perdón, estaba trabajando, estoy ocupado. O sea, ustedes tienen que estar trabajando en su sueño, en su búsqueda personal. Y cuando haya tiempo, poquetean con morras. Con varias. Pero si todo su tiempo se lo están dando a esa morra, pues obviamente la morra se va a aburrir de usted. Mis compas, ¿pensaron que se me había olvidado? Pues no. Ahí le va regla número seis. Siempre, en todas las interacciones, asumir que le gustó a la morra. Siempre, mi compa, en lugar de asumir que no le gustó y le voy a gustar, siempre, en todas las interacciones, mi compa, me voy a comportar como si yo le gustara a ella. Y ella es la que me está persiguiendo y yo se la voy a poner. Regla número siete, mi compa. Nunca, pero nunca, pero por favor, nunca escriba un mensaje sobre un visto. Mi compa, si la morra lo dejó en visto, uno se va. Y uno no vuelve, mi compa, uno es inalcanzable. Uno es un privilegio, uno es un premio. El premio nunca pide doble, el premio nunca ruega. Mi compa, si ya lo dejó en visto, esa mujer, usted la descarta, mi compa. Para eso tiene más. Si no tiene más, váyase a las primeras reglas. Para eso tiene más, mi compa. Nunca, nunca, nunca escriba... Mis compas, regla número ocho. No hay prisa. No hay prisa. ¿Por qué, mi compa? Número uno, la que tiene prisa es ella, no yo. Punto número dos, no tengo hambre, por lo tanto, no tengo prisa. Punto número tres, cuando uno le escribe a una morra, uno tiene que estar en su mejor estado, mi compa. Saliendo de un modo guerra, motivado por una victoria. Usted tiene que tener su energía hasta arriba. Cuando usted tenga su energía chingona, usted sabe cuándo es. Usted lo siente, usted lo vibra. Cuando usted está más alfa, cuando usted está más cabrón, ahí les contesta a todas, no nomás a una, a todas. En su mejor estado. Y lo que también nos da el esperar, el tenerlas en Amazon, en tenerlas allá, es que tiene tiempo usted de pensar su respuesta, mi compa. Usted va a responder lo mejor que puede responder cuando usted se sienta... Regla número nueve, mi compa, hasta me acompañó el Tokio para estar aquí. Mi compa, regla número nueve. Usted es el más verga para todo. Usted es un verga en su trabajo. Usted es un verga como amigo. Ya saben, no chapulinear, no nada, mi compa. Usted apoya a sus amigos. Usted apoya a la gente que lo apoya a usted con todo y en todo, mi compa. Uno se rompe la madre por los suyos. Eso hace un alfa, mi compa. Un buen líder es el que se rompe la madre por los suyos, por sus amigos, por su familia. Y en el caso correcto, por su o sus parejas, mi compa. Usted es el mejor amante. Y usted siempre se preocupa por los demás. Regla número diez, mi compa. Total desapego del resultado, mi compa. Total desapego del resultado. No hay pedo, no tengo hambre, tengo opciones. Lo que suceda, yo pruebo, yo juego y si no jala, descarto, mi compa. Aprenda a descartar. Porque siempre va a haber con quien sí y con quien no. La técnica es para las con quien sí. Con quien sí jala, con quien sí engancha, con quien sí conecta. Las que no, no hay nada que hacer, mi compa, más que descartarlas. Si después de descartadas, después de un rato de verlo de lejos, ya se acercan otra vez. Ah, bueno, se les vuelve a invitar a jugar. Pero hay que aprender a saber cuándo ya no jaló y descartar, mi compa. Regla número once. ¿Qué pensó mi compa? ¿Que nomás iban a hacer diez? No, mi compa, este pedo va pa' largo porque este pedo está cabrón. Regla número once, mi compa. ¿Se acuerda de la uno o trabaja en usted? Ah, bueno. Pues la once. Usted medita, usted hace ejercicio y usted come bien. No son opcionales, mi compa. Estas tres son una base química para darle la energía, para subirle la testosterona, para darle la claridad mental de no tener prisa y no tener hambre. No son opcionales estas tres, mi compa. Hago ejercicio, medito y como bien. Hago ejercicio, medito y como bien.